Vota PSOE, PSOE en San Bartolomé de Tirajana. Y en este caso no está la candidata del Partido Socialista en San Bartolomé de Tirajana, pero sí don Gustavo Santana. ¿Cómo estamos, Gustavo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hombre, tú eres, bueno, hay que decir, don Gustavo Santana, es el secretario general de UGT aquí en Canarias, pero además de ser el secretario de UGT en Canarias, es un hombre de base del Partido Socialista y más de esta agrupación, ¿no, Gustavo? Aquí en San Bartolomé de Tirajana. Sí, desde que tengo 18 años yo creo que eso es una cosa reconocida, no hay un descubrimiento ni algo excepcional sobre esta situación. Cuestión que me ha dado una visión amplia de cómo es San Bartolomé de Tirajana, cómo es la sociedad de San Bartolomé de Tirajana y cómo funciona la administración de San Bartolomé de Tirajana. Es decir, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Tengo que decir que además en este proceso de elecciones locales, bueno, nadie se le escapa que la UGT de Canarias está pidiendo, al igual que la UGT en todo el Estado, un apoyo a partidos progresistas, que la participación sea alta, porque lo que estamos asistiendo es a un cambio de ciclo que hay que situar con naturalidad democrática. Nuestra organización, la UGT, es una organización de clase, una organización de izquierda y por lo tanto nada nuevo tampoco hay en esto. En San Bartolomé de Tirajana, que era lo que iba, además yo he contribuido de forma muy directa con el Partido Socialista a la elaboración de su programa electoral. Quizás esto hoy se sabe, pero es así. Lo digo porque escuchaba con anterioridad las palabras de Conchi en su presentación en la candidatura en Expo Melonera y no habla de cosas que no sean realizables, porque para eso hay que conocer la administración, los recursos con los que cuenta la administración y qué principios quieren inspirar sobre la gestión diaria de la administración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. No podemos aventurar, como estoy escuchando, de otros partidos políticos en San Bartolomé de Tirajana, con mucha voluntad, por supuesto que sí, con mucha legitimidad, pero San Bartolomé de Tirajana, la San Bartolomé de Tirajana como institución que se va a encontrar el próximo grupo de gobierno, es una administración que hay que reconstruir poco a poco y de cero. Inspirado en principios de igualdad y de cohesión social y económica. ¿Desde sus cimientos, Gustavo? Afortunadamente desde sus cimientos no, porque cuentan con profesionales muy buenos en la administración pública, trabajadores y trabajadoras públicas que cuidan mucho a su municipio, pero que están muy agotados. Han vivido durante los últimos años una depresión paulatina de la administración, que al fin y al cabo lo que quieren los profesionales es rendir un trabajo lo mejor posible para sus administrados. Y están viendo y han visto durante los últimos años el deterioro constante de la administración. Cabe recordar despidos que hubo en esta administración, cerca de 30 despidos vinculados a los servicios sociales. Pero nadie se acuerda de esto. Tampoco asomaban los medios de comunicación, porque lo que estábamos asistiendo era a la supresión de servicios públicos tan esenciales como la eliminación de la oficina de atención a las víctimas de violencia de género. Eso sucedió. Hemos asistido a la depresión paulatina de las escuelas infantiles municipales. Por cierto, no es lo mismo guarderías que escuelas infantiles. Lo digo porque cuando ustedes quieren interpretar qué principios inspiran la propuesta política como la del Partido Popular, agrupación de vecinos, para que nos entendamos Partido Popular, no se puede blanquear políticamente unos principios de derechas, de corte neoliberal, como los del Partido Popular, recurriendo al origen. Porque es blanquear, intentar blanquear una política que está asistiendo a un cambio de ciclo. No es simplemente eso. Llaman guarderías a las escuelas infantiles porque no creen en la educación. No creen en la educación infantil, en el primer ciclo de educación infantil. Intentaron privatizarlas. Por eso hoy están deprimidas, tienen poco personal y encima no se les paga. Y termino. Sí, dime. Esencial, primer ciclo de educación infantil para las familias y para los menores. Yo creo que no es lo mismo educar que guardar. Hombre, hay una gran diferencia. Las escuelas infantiles de aquí, del municipio de San Bartolomé de Tirajana, ya ustedes tienen anunciada una huelga. Pero quiero hacerte una pregunta, antes de entrar en detalles y recordarle a los oyentes. El actual alcalde de este municipio hacía unas declaraciones en otro medio de comunicación en las que decía que esto había sido una artimaña política porque precisamente tú, don Gustavo Santana, pertenece al Partido Socialista también. Y porque tu madre, que bueno, que tuvimos precisamente aquí a Clary hace ya un par de semanas, una mujer, independientemente que sea tu madre, es una mujer que conoce más que bien lo que pasa dentro de las escuelas infantiles y sabe también perfectamente en la situación que se encuentran todos esos empleados. Bueno, volviendo a eso. Y porque tu madre va en las listas del Partido Socialista aquí en San Bartolomé de Tirajana, pues bueno, tú has aprovechado la coyuntura. ¿Qué me dices de esas declaraciones? Bueno, lo primero es que yo soy lo que soy y se lo debo a mi madre, no es al revés. Claro, es que es una cuestión hasta genética, antropológica. Bueno, tu madre es un poco más guapa que tú y tu hermana también, que lo sepa. Por supuesto que sí, pero yo siempre he tenido claro que soy el feo de mi familia y por eso me ha costado borrarme algunas cosas. Bromas, aparte. Pero no, no, para mí no es una broma. Además, esto también lo heredo un poco. Como decía mi padre, pequeño, feo y mal hecho, pero... No, hombre, tampoco, por favor. Esto es en términos de dialéctica normal y cercana. El asunto, y fuera de broma, es que efectivamente yo debo lo que soy ideológicamente y desde los principios a mi madre. No es al revés. El que piensa que soy es al revés se equivoca. Por lo tanto, lo que asistimos es un argumento cuando no se tienen argumentos. Es un argumento político precisamente el que grime porque no tiene argumentos políticos. Lo de mañana no es la primera huelga, es la cuarta. Exacto. Es la cuarta. La primera fue hace 18 meses, 18, 19 meses, sobre el mismo conflicto que está versando ahora mismo. Yo hace 18 meses no tenía una bola mágica que me decía, va a suceder esto. Después hablaremos del recorrido de los últimos 8 o 9 meses, políticamente hablando, si se quiere. La primera huelga se saltó con un acuerdo y no se celebró la huelga. La huelga iba a ser un éxito igual que está siendo ahora. Pero asistimos a esa estrategia política también del propio alcalde, de Marco Aurelio, de meter miedo, de decir, vamos a aguantar el pulso y vamos a provocar que se convoque la huelga para decir después que es un fracaso y no vamos a dar lo que tenemos que dar, aunque moralmente y jurídicamente tenía que darlo. Se desconvocó la huelga porque llegamos a un acuerdo. Acuerdo que a día de hoy se ha incumplido. Después de ahí han existido tres paros. El de mañana y los dos anteriores que se han saldado con un éxito en escuelas infantiles de un 100% de la plantilla. Y en el último creo que se han sumado ya todos los sindicatos del ayuntamiento. Efectivamente. Otro argumento adicional que desmonta el argumento político del alcalde que no tiene más argumentos que ese, que es que todos los sindicatos estamos en esto. Quizás yo soy el que tiene más presencia pública, pero no quiere decir que sea el único y que solo exista un único pensamiento. Ni unos únicos afectados. Todos los departamentos están afectados. Mañana vamos a celebrar el paro y vamos a celebrar una manifestación en la que están llamados todos porque lo que está en riesgo son los servicios públicos. El empleo y los servicios públicos. Los servicios públicos no pueden seguir deteriorándose. Y también hemos convocado un paro para el día 21 de julio, independientemente del partido político que gobierne. Porque esto no es una cuestión de cariz político. Esto es una cuestión de cariz que tiene una necesidad social, que tiene una necesidad sobre los derechos laborales. Derechos laborales que han sido suprimidos constantemente por Marcurelio Pérez del Partido Popular. Y ahora dice que va a buscar soluciones para toda Gran Canaria. Permítame esta expresión, yo que no suelo utilizar expresiones de carácter ni cristiano ni católico. Dios no es libre. Dios no es libre. Disculpa, disculpa. Por lo tanto, no, no. Es que yo también opine lo mismo. No, es que yo ya sindicalmente le estoy diciendo a los sindicatos de Gran Canaria, del Cabildo, ojo, porque si este llega a ser presidente o tiene la Consejería de Recursos Humanos, tendremos que estar atentos porque no le gustan los derechos laborales. Y menos lo de los empleados públicos. Y cuando tú no puedes administrar tu casa, no puedes administrar la de otro. Es tan sencillo como eso. Por lo tanto, eso es lo que venimos asistiendo desde hace muchísimo tiempo y lo que está sucediendo ahora. Y termino con esta reflexión. Estamos asistiendo a un cambio de ciclo político. Es normal, es natural. Este nivel de agresividad que estamos viviendo por algún partido político en San Bartolomé de Tirajana no es de recibo. No es de recibo. Tienen que tomarse los cambios de ciclo con naturalidad democrática. Igual que se lo han tomado otros partidos. Igual que se lo ha tomado el Partido Socialista o otros partidos como Nueva Canaria o Coalición Canaria en el pasado y no ocurrió nada. La institución va a seguir existiendo, pero regida desde otros principios. Que en este caso tocan ser unos principios de izquierda y unos principios progresistas. Porque ha sido lo que se ha perdido durante estos últimos ocho años. Es más, no puede decir nada Marco Urelio sobre los últimos doce, porque también estaba. O es que no se acuerda que estaba. Lo que pasa es que yo siempre lo he defendido. Era el caballo de Troya. La mejor maquinaria, pero esto es histórico, en la agrupación de vecinos original, que por lo tanto aprovecho para mandar mi más sentido pésame al fallecido exalcalde don Francisco Araña del Toro. A toda su familia y a toda la familia de agrupación de vecinos y del Partido Popular. Pero no quita para que difiera políticamente de una situación que es histórica. Porque nos diferencian principios ideológicos. Y esa máquina de intoxicación y de rumorología que siempre han puesto, la pusieron hace doce años. Para deprimir un pacto progresista de Nueva Canarias y Partido Socialista. Donde Conchi Narváez no era la alcaldesa. Era la primera teniente alcalde. Es muy diferente también. Pero esto hay que recordárselo, porque al Partido Popular, especialmente a don Marco Urelio Pérez, que maneja muy bien los hilos de la intoxicación y de la rumorología, ahora se le está viniendo en contra. Porque ya la gente lo conoce. Y sabe que no se puede fiar de su palabra. Su palabra vale tanto como cero. Porque si no, esas promesas de hace ocho años, de hace cuatro años hubieran sido cumplidas. Y hoy el municipio está peor que nunca. Socialmente está peor que nunca. Cuando económicamente está mejor que nunca. El periodo de crecimiento económico no ha servido para satisfacer las necesidades sociales de San Bartolomé de Tirajana. Lo que marca de facto cuál es su principio ideológico. El dinero primero y segundo el dinero. Pero no las personas. Y este es Marco Urelio Pérez que se ha retratado en este tiempo. Y desafortunadamente lo que ha hecho es dejar una herencia muy poco factible al próximo grupo de gobierno, pero tampoco a su candidata. Que es su candidata. No es la del partido. Esta es otra diferencia con el resto de partidos. No es lo mismo elegir o proclamar a una candidata, a un candidato, en un proceso de primaria, que designarla con el dedo. No es lo mismo pasar por una asamblea para que los militantes voten cuál es la mejor candidatura que prefieren o llamarte una hora antes de poder publicar las listas electorales en el boletín oficial y decirle a Tito Colonce en lugar del 3. Es diferente. Eso también nos diferencia. De esos dos modelos, el modelo del Partido Popular, de Marcurelio Álamo, de Elena Álamo, de Ayrán Martel, del resto de la lista, es un proyecto caducado que no encaja en el cambio de ciclo social, económico y político de todo el país. Ahora, a mí me surge una pregunta. Y a ver, tú que estás más metido ahí en esos entresijos. Vale, voy a decirlo así. ¿Por qué no le paga a las cuidadoras de las escuelas infantiles? ¿Por qué no les paga también a todos estos empleados del ayuntamiento que también están reclamando ese dinero? Porque si es fácil, tú lo acabas de comentar, ahora mismo este ayuntamiento es un ayuntamiento bastante económicamente hablando. Bueno, tenemos tantos millones en el banco. No, no le paga y le echa la culpa a la interventora, al secretario, a los técnicos de recursos humanos, él no tiene culpa. A empleados, sí. Bueno. Pero, ¿por qué no lo hace? Yo sé, yo sé por qué no paga. Yo sé por qué no paga. Porque no quiere. Simple y llanamente. Simple y llanamente porque no quiere. Vamos a ver. Lo dije antes con unas palabras, lo voy a decir ahora con otras. Dímelo más claro. Él llega a un acuerdo hace 17 meses con nosotros porque sabía que la huelga iba a ser un éxito. Entonces, dije, vamos a llegar a un acuerdo cualquiera que sea para que no se nos convoque una huelga y al final sea un éxito y se quede de relieve mi falta de gestión en esta materia y me den caña políticamente cuando queda un año y medio para las elecciones. El que hace política es él. No nosotros. Pero no quiere. Pero no es muy mal estratega, ¿no? Porque al final... Fatal. Este hombre ha ido perdiendo si alguna vez los tuvo algún tipo de elemento estratégico. Yo creo que iba funcionando por impulsos y le iba saliendo bien porque estrategia poca. Poca o ninguna. Entonces, hace 17 meses le dice a su concejal de Recursos Humanos porque aquí yo tengo que decirlo así y lo sabe todo el mundo pero nadie se atreve a decirlo. En realidad, ¿quién manda? Marco Aurelio. El resto de concejales están ahí pero es lo que diga Marco Aurelio. Y Marco Aurelio mandata a su concejal a decirle dile que sí pero que es un acuerdo político que no tiene valor jurídico. Y eso es lo que intentan después. Y que hace falta los informes de los habilitados nacionales. Y eso es lo que viene después. Pero después de seis meses cuando llegamos al primer acuerdo del pago de las horas extras que tenían que ser en junio del 2018 fecha que ponen ellos en el proceso de negociación no ponemos nosotros. ¿La ponen ellos? La ponen ellos. Para poder tramitar los expedientes administrativos nos dicen. Pero dan una fecha. Llega jurídico. Claro, pero la ponen ellos. Claro. Sí, sí. Ponen ellos. A trabajo realizado trabajo pagado en la empresa pública y en la empresa privada. Es así de sencillo. Sí, sí, sí. ¿Qué sucedió? Que en julio nosotros vemos que el acuerdo no se cumple mandamos un escrito y decimos oye que no se está cumpliendo el acuerdo y vamos a hablar con el secretario. El secretario no sabía que se había llegado a un acuerdo. No, no, no lo sabía. El concejal no transmitió al secretario que había un acuerdo. Ni se lo transmitió a la interventora efectivamente hubo un cambio de intervención en ese momento pero no se lo transmitió a los técnicos. Cuando el secretario ve aquello y dice pero bueno no sé de qué me están hablando. Eso sucedió. Entonces cuando se va a articular el procedimiento de pago nos dicen pero es que ya hemos agotado la bolsa de horas extras y tenemos que hacer una modificación presupuestaria para pagar las horas extras. Todo esto se lo explico yo a los trabajadores. Oye, ¿qué ha sucedido esto? Claro, firmamos el acuerdo donde también cedemos parte de las cosas porque se pueden pagar más de 80 horas pero decimos páganos 80 para no entrar en interpretaciones jurídicas etcétera, etcétera. Cedemos una parte del complemento que teníamos. Nosotros cedemos cosas como en cualquier negociación. Claro. Como en cualquier negociación. Hacen el expediente de modificación presupuestaria e incorporan 350 mil euros más a las horas extras a la bolsa de horas extras supuestamente para pagar el acuerdo. Pasan meses y se agotó la bolsa de horas extras. ¿Pero y en quién? No lo sabemos porque a partir de entonces nos dejaron de dar la información a la que tenemos derecho los sindicatos en el ayuntamiento para saber cuáles son los movimientos económicos y laborales que existen porque tenemos el derecho a información y consulta que es un derecho constitucional. Hasta eso se lo saltan. Los constitucionalistas se saltan la propia constitución. Este es Marco Aurelio Pérez a Irán Martel que nos han engañado. Por último se elabora. Otra vez damos otro chance. Oye, vamos a cerrar esto. A mí las compañeras me dicen Gustavo, no aguantamos más. Vamos a la huelga. Son ellas las que me lo piden a mí. Y digo, oye, la huelga es un tema complicado. Si ustedes me dicen a mí que lo suscribimos, ustedes me firman que vamos todos a la cuerda, a la huelga, vamos a la huelga. Y todo, el 100% de la plantilla dijo, vamos a la huelga. No es un invento de Gustavo Santana. Gustavo Santana no tiene una bola de cristal. Gustavo Santana no hace política. Hace sindicalismo. Tiene opinión política. Tengo opinión política que es la que he abierto, la que siempre he vertido. Y por eso esa idea obsesiva, frenética de Marcurelio hacia mí no es otra. Porque una y otra vez en términos administrativos le hemos enmendado vía sentencia todos los desmanes que ha hecho en la administración pública. Bueno, que tenga alguna adversión hacia ti y hacia tu persona voy a decir que bueno, pues de acuerdo. Pero, ¿qué tiene que ver aquí los trabajadores? Porque con esa adversión hacia ti y hacia tu persona estás fastidiando a trabajadores. Pero eso ya lo saben los trabajadores porque es que a mí me conocen. Es que yo me he criado en las escuelas infantiles. Es que yo los conozco porque hablo con ellos todos los días. Es que yo les resuelvo problemas, Mary. Es que yo a los trabajadores les digo si cabe presentar una demanda o no y la ganan. Entonces, no puede. La idea es de intentar hacer que la UGT no sea el sindicato que predomine en la administración mezclándolo con términos políticos. Y para eso es mejor. Se inventa la idea de decir si Gustavo le ha prometido algo a los trabajadores y no lo cumple el mentiroso Gustavo. Y por lo tanto a quien vamos a castigar es Gustavo en las elecciones sindicales que hubieran sido en el mes de junio de este año. Se han retrasado para que sean en septiembre. Pero esa es la idea de Marco Aurelio. Pero ya me lo dijo hace cuatro años. Vas a perder las elecciones sindicales y la ganamos. Bueno, ya lo dijo. Es su obsesión. Es una cuestión obsesiva. Yo puedo recordar comentarios de compañeros que ya no están aquí que iban a resolver un problema con el alcalde y cuando salían me llamaban y me decían Gustavo que fui a hablar de mi problema y el tipo no hace sino hablar de ti y no pude hablar de mi problema. Oiga, este compañero Marco Aurelio tiene que resolver ese problema consigo mismo si no está de acuerdo con cuáles son mis planteamientos porque los planteamientos que yo mantengo son colectivos y la ganamos en sentencias judiciales por lo tanto también son planteamientos de un juez. Y de la ley. Claro. Por ley lo que toca. Yo comparto cuando Conchi Narváez dice que es lo mejor que ha podido hacer Marco Aurelio marcharse efectivamente marcharse para su partido para el municipio y para la sociedad de San Bartolomé de Guirajana. Tenga cuidado que lo que pretende es llegar a Gran Canaria y seguimos viviendo todos. Y se va a volver a encontrar sindicatos en Gran Canaria sea la UGT sea comisiones obreras sea el CEPCA sea intersindical se los va a encontrar no puede hacer lo que le da la gana es que no se reconoce ni en la propia constitución lo he dicho antes la negociación colectiva y la libertad sindical son elementos fundamentales de nuestra Carta Magna pero él no solo conoce la libertad sino la que él promulga la de los que él defiende lo él y lo suyo la negociación colectiva para nada es la imposición por lo tanto este señor Marcurelio Pérez no puede administrar públicamente ningún recurso si cree que es bueno la administración privada ¿por qué no se lo han llevado? seguramente porque también en el sector privado dice mejor tenerlo lejos seguramente seguramente don Gustavo Santana lo siento muchísimo pero no tenemos más tiempo así como el que él no quiere la cosa se nos ha ido el tiempo bueno como lo presentábamos al principio usted precisamente ha participado mucho en la elaboración del programa del Partido Socialista aquí en San Bartolomé de Tirajana entonces te voy a dar la oportunidad que pidas el voto para Conchi Narváez si yo creo que debo hacerlo por una cuestión de utilidad el voto útil de carácter progresista en este momento para desmontar una mayoría absoluta que era el verdadero objetivo que se persigue del Partido Popular de Marcurelio y de Elena Álamo es contribuir a un voto progresista de forma mayoritaria para intentar sumar un pacto de progreso el día siguiente si no es así no habrá manera de hacerlo porque la ley don es una ley que tiene esas características y el voto útil por una situación de cambio de ciclo político porque además en materia de gestión Conchi Narváez lo que tiene a favor es que conoce la administración tiene gente cercana en su candidatura es quien mejor puede representar la administración de ese voto por lo tanto yo estoy convencido que el voto útil debe ser el del Partido Socialista no solo por convicciones y principios socialistas que las tengo y porque ya es una necesidad de urgencia social en San Bartolomé de Tirajana Gustavo Santana muchísimas gracias Partido Socialista en el municipio de San Bartolomé de Tirajana no disculpa un apunte este viernes huelga nuevamente a las puertas de las oficinas municipales en San Bartolomé de Tirajana ¿a qué hora? no salimos en manifestación de la escuela infantil Los Pequeñecos en San Fernando en Maspaloma en San Fernando de Maspaloma delante de la Guardia Civil y recorremos hasta llegar a las oficinas municipales es importante asistir está en juego la administración pública como elemento gestor de ciudadanía y sobre todo los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras ¿a qué hora? a las 12 a las 12 del mediodía allí estaremos muchas gracias saludos